buenos días qué tal amigos cómo amanecen nos encontramos con el guardito cierto y estamos aquí visitándolo porque él tiene acá una propia donde está incursionando en lo que es el turismo rural y pueden ver a mis espaldas el vivero que él tiene porque acá en lo que es alrededor de su casa tiene muchos árboles brutales pero en lo que más sobresale eso es el aguacate y bueno cuéntame un poquito de la variedad que tienes acá tenemos varias variedades bueno la mayoría es el simón que es estos árboles están injertados con yemas de aguacate simón son para la venta y para sembrar tenemos este el nodra es un aguacate alargadito tenemos este chinchilla catalina tenemos este el coano que le llamamos un aguacate que viene de la costa es un aguacate criollo muy grande entonces hay varias 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 de hecho yo ni ni siquiera sabía creo que sólo el simón es que más conocido que he escuchado pero aquí hay un montón de diferentes formas tamaño y bueno aparte de esos hay guanábanas guanábanas vemos chiles mangos y bueno hay un montón de fruta pero así amigos estamos empezando una aventura más un destino más que le estamos trayendo a ustedes espero que este vídeo sea de su agrado y que se vengan acá porque ellos hacen tour a unos famosos hervideros usted tiene que venir a conocerlos que queda muy cerca de lo que es orotina y este sitio pues es muy poco conocido así que espero que nos acompañen contarles que san jerónimo es un distrito del cantón de esparza y que esparza obviamente pertenece a la provincia de puntarenas yo no conocía esta zona les soy sincero para mí es algo nuevo es un lugar nuevo que estoy conociendo creí que el waze me iba a perder o la aplicación pero bueno al fin llegamos sanos y salvos y contarles que de san josé acá creo que hay como 84 kilómetros eso estamos hablando en tiempo como de oro y 45 minutos de orotina para acá yo lo que aseguré fueron como 40 minutos en llegar acá despacito de hecho como no conocía la zona no puedo venir rápido pero en realidad está relativamente cerca el camino está muy 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 bonito muy accesible puede circular cualquier vehículo incluso hasta una motocicleta en lo que usted quiera venir a conocer este lugar y así estamos ya empezando el tour el recorrido con los que son los los gallos acá los que se saben de todas todas la ruta y ya aquí llevamos hasta la pedola a la calzuela para cocinar yo no sé si es que vamos a ir a de cacería pero no no vamos a ir a disfrutar sanamente y aquí tenemos al campeón como es que se llama usted santiago santiago que bueno es como el baquiano más joven de esta familia pero los invitamos a que vengan a conocer este bonito proyecto turístico que se llama finca los laureles en san jerónimo de esparza ya estamos muy muy cerca de llegar a cruzar lo que es el primer río y cuántas veces hay que cruzar el río seis veces hay que cruzar el río pero no es muy hondo muy caudaloso totalmente agua bajitas todas todas son aguas tranquilas de todo digamos incluso nos visitó una persona que tenía problemas en las cajeras y fue hasta los verberos y volvió sin ningún problema ok ahí está así que tráigase a toda su familia y venga a pasarla genial en medio de la naturaleza salgamos a conocer costa rica ya llegamos por fin a este bonito río como pueden ver tiene como un playón ambos lados y es un río bastante seco el caudal bastante bonito como para estar ahí disfrutando con toda la familia pero hablemos un poquito lo que es el recorrido cuánto distancia es cuánto tiempo se lleva más o menos uno en este tour en este tour duramos cerca de hora y media agarramos partimos de la casa salimos y duramos hora y media en caminata hasta llegar al río podemos hacer descansos en el camino la gente quiere bañarse se baña como ves las cosas son algo sabroso para para disfrutar porque uno disfruta de la caminata acá estamos encontrando la primera posita de aguas calientes que bueno esta sí se puede llamar una posita de agua caliente porque usted incluso puede tocar el agua y está completamente tibia como que si estuvieran en las piscinas que hay en centros turísticos allá por la zona norte ya lo que es la fortuna igual 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 una temperatura bastante rica de vez en cuando vemos que hacen burbujas pero no está está relativamente tibia cita pero las que vamos allá a ver arriba eso sí se dice que hasta un huevo usted puede cocinar y bueno lo prometido es deuda papillos aventureros así hemos recorrido ya todo el recorrido hasta llegar acá lo que es los hervideros hervideros san jerónimo de esparza así que sean bienvenidos y aquí tenemos el único huequito donde podemos poner hasta un huevo para ver si se cocina nos hemos traído un huevito para hacer la prueba porque yo he visto aquí que hacen la prueba verdad de ver cómo se cocina es esta se cocina un huevo en la naturaleza nada más viene y lo ponemos acá y ahí lo dejamos un buen rato y después vamos a regresar para ver si de verdad se nos cocinó este huevo para recuperar un poco de energías bueno ya hemos esperado tamaño rato para recuperar esas energías con este huevito que pusimos hace rato acá en esta piedra que es un bueno tiene un hoyito apenas apenas del grande del huevo vamos a ver qué sucede así que nos hicimos una herramienta aquí con la naturaleza para agarrar porque obviamente está caliente y no queremos quemarnos vamos a ver si nos si no se nos se nos cae a la puchica la ramita me está fallando vamos a hacer otra vez aquí vamos a hacerle un maguibre aquí para que oble y papillos y lo estamos logrando acá ahora vamos a ir a abrirlo para ver si es cierto que se cocinó y bueno esperamos que el huevito se enfriara obviamente para poderlo abrir porque está demasiado caliente ya lo tenemos acá ya lo podemos agarrar con nuestras manos ya todavía está calientito pero vamos a hacer la prueba a ver si por fin almorzamos algo o al rato nos vamos en blanco ok vamos a ver aquí con con esta fumarola ay papillos yo creo que sí yo creo que sí tiene tiene buena pinta tiene buena pinta ay sí sí papillos vean ustedes esa belleza no vean vean para los que no creían que estas aguas están sumamente calientas aquí tengo la prueba del huevito cocinadito lo más rico y qué mejor de disfrutar de un huevito duro acá en la naturaleza vamos a probarlo esto sabe a gloria papillos un huevito cocinado en las hervideros de acá de la finca los laureles si usted quiere vivir esa experiencia véngase que está esperando venga venga de una vez llame a ellos contáctense y venga a hacer este bonito tour en familia ahora vamos a medir la profundidad con este bastón de senderista que nos hemos conseguido por ahí quiero ver qué tan profundo es esta posita pero creo que me va a faltar varilla pero vamos a ver ah no 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 es suficiente profundidad para que uno que rostizado ahí que he cocinado completamente y bueno ya la naturaleza también me está atacando hay un montón de hormiguitas aquí que dicen bien o carnita fresca vamos a hacer de las suyas pero no vean oiga en serio en serio esto está hirviendo acá aquí se puede traer perfectamente un porcino y meterlo ahí y después después pelarlo y para qué hacer todo como dicen la fritanga en esta bonita naturaleza y rodeado de la música de la selva y bueno amigos míos nos estamos despidiendo de este lugar no de todo el tour ni del video no ahora vamos a ir a visitar unas cavernitas cierto hay unas cavernas ahí que tienen muchos años pero muchos años de estar ahí digamos antes aquí se sacaba oro entonces eso era un paso que tenía la gente en tiempo de invierno para cruzar al otro lado ok vamos a ir a mostrarles esas cavernas que no sé si hay murciélagos o culebras ahí no sé qué animales salvajes vamos a encontrar pero así de frente con esta olla de agua hirviendo nos estamos despidiendo de esta bonita zona donde están los hervideros acá en la finca los laureles vean señores vean señores algo increíble en esta zona agua caliente tenemos pececitos entre el agua tibia es agua tibia no es caliente es tibia no nos explicamos por qué pero Dios es tan grande que eso lo hace de esa manera ustedes pueden observar ahí donde andan los animalitos y bueno por fin hemos llegado acá lo que son las cavernas vean esta es una caverna que bueno yo me imaginé un hueco así en la en el cerro pero no es es un pasadizo esto parece hasta un campamento por si lo agarra ahora la lluvia uno aquí uno descampa y bueno pasa el aguacero y después nada más chuculón al río y ya fuimos a hacer todo el tour vean cómo estoy desde acá para abajo estoy completamente mojado yo creí que en realidad era como de las rodillas para abajo que me iba a mojar pero no nos mundimos hasta aquí pero ya fuimos ahí le mostramos un poquito las cavernas los hervideros el tour el recorrido les voy a contar cómo es el recorrido usted va por medio del río va llevando sol a veces va por lo que es bajo de montaña el camino está completamente llanito no hay subida no hay bajada no hay nada que usted tenga que preocuparse es un sendero un recorrido bastante fácil que toda persona lo puede hacer incluso por ahí me dijeron que hasta una señora que tenía hasta este impedimento en sus rodillas hizo el tour y la caminata fue allá a conocer los hervideros así que no hay excusa para venir acá a este bonito proyecto turístico hola mi nombre es alvis cambronero eduardo paniagua somos los propietarios de finca los laureles acá donde preparamos los alimentos para los turistas acá recibimos el turismo y preparamos un menú específico para cada grupo pollito achetado olla de carne este vigorones chicharrones y bueno lo que el cliente decía comer y pero próximamente vamos a tener un un espacio de alimentación abierto al público viernes sábado domingos abierto al público en toda época del año verano e invierno así que los esperamos por acá en finca los laureles vean ustedes como me están recibiendo en este lugar acá que así también ustedes lo van a recibir cuando vengan acá fuerte plato esto se puede llamar un cazao típico costarricense tenemos un pollito achetado frijolitos arreglados el arroz blanco el huevito y la ensalada bueno ya estamos servidos servidos de platillo y vamos a probar esta delicia para ver si a como se ve así saben está sumamente delicioso para recuperar esas energías que gastamos en todo ese tour pero si usted quiere vivir esta experiencia de comer almorzar aquí con este río de fondo véngase para acá que espera amigo mío y bueno de esta forma amigos mis aventureros les hemos concluido esta actividad este bonito tour con esta bonita familia que hoy me aceptaron venir acá bueno me acogieron me dieron de almorzar me hicieron el tour me hicieron todo y bueno aquí compartimos un poco como en familia como que si ya nos hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo así conocemos un nuevo destino de costa rica invitándolos que se suscriban al canal y que por favor vayan a la descripción del vídeo donde yo les dejo más información detallada como ustedes pueden llegar a este lugar para que se comuniquen con ellos y puedan hacer este bonito tour así que despedimos chao gracias gracias